Dimite Eduardo Sorres Dulce como Fiscal General de Estado. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta base informativa del canal. Soy las 2 menos 5, comenzamos. Hallan en Alcobendas el cadáver de una mujer de 36 años en su coche con signo de violencia. El fuego del Ministerio de Defensa se originó en una torre de climatización. Dos hombres mueren en el acto al salirse su vehículo de la vía M45. Descubren 40 dragones policromados del siglo XVI en la iglesia de San Pérez Ribón en Cataluña. Cuba y Estados Unidos intercambian prisioneros tras el histórico restablecimiento de sus relaciones. Y antes de terminar nuestro avance, tengo que dar el apoyo a mi amigo Isaías por su abuela. Isaías, si estás viendo este avance, te doy todo el apoyo desde aquí, ¿vale? Un besazo desde aquí, compañero y amigo. Y por mi parte nada más. Como siempre, un like, un comentario que se agradece. Y nos vemos próximamente en los blogs informativos de esta casa. Hasta muy pronto. Adiós.